Hola amigos, gracias de nuevo por estar escuchando Verdad en la Red. En el día de hoy quiero hablarles de las cuatro expectativas que tenía el pueblo judío con respecto al Mesías. Estas son cuatro expectativas que podemos analizar hasta desde el punto de vista histórico. Estas cuatro expectativas son reunir a las tribus, limpiar el templo, tratar con los enemigos de Israel y reinar como Señor de las naciones. Jesús predicó en los montes de Galilea y su mensaje fue decir que el reino de Dios está a la mano. El reino de Dios tiene muchas interpretaciones, pero si le preguntaran a algún judío de la época, para ellos el reino de Dios es tener las tribus reunidas. Si miramos al principio de la Biblia, podemos ver cómo el pecado dividió a las tribus. Según el Padre de la Iglesia Orígenes, el pecado siempre divide. Dios es el gran poder que reúne. Dios tiene una operación de rescate y esa operación de rescate es la gente de Israel. Dios instruyó al pueblo de Israel sobre el modo de cómo Él quería que le adoraran, que le presentaran los sacrificios, de manera que todo el pueblo lo hiciera de igual forma. Así fue, y así fue como el pueblo de Israel caminó diferenciándose de los demás pueblos. Esta gente reunida y orando, viviendo de tal manera, son una fuerza magnética para el resto del mundo, como vimos al principio de la Iglesia cuando los apóstoles comenzaron a formarla. Isaías habla de cómo al reunir Israel será atractivo para el resto del mundo. Israel, a lo largo del Antiguo Testamento, es regada en distintas naciones. Recordemos el exilio de Asiria, el de Babilonia. Ezequiel habla de cómo Dios guiará a toda la gente de Israel. Pero al llegar Jesús hablando y actuando en la propia persona de Dios, una de sus principales tareas será reunir a las tribus. El reino de Dios está a la mano. ¿Dónde? En su persona. Jesús habla de su mesa, donde se sienta con todos. Y es por eso que aquí vemos cómo se cumple la primera fase. Pero sigamos adelante. Limpiar el Templo de Israel. Los rabinos y padres de la Iglesia miraban a Adán como el primer sacerdote. ¿Por qué? Porque Adán, antes de pecar, estaba en una amistad con Yahvé. Todos sus poderes estaban alineados con los de Dios. Es por eso que Adán está en estado de adoración. En la Jornada Mundial de la Juventud del año 2005, en Colón, el Papa Benedicto dio una explicación de la etimología de la palabra adorazzo, que significa de boca a boca. De esta manera podríamos estar integrados con Dios. Cuando nuestra adoración va dirigida a otros intereses, como el dinero, el poder, el sexo, comenzamos a desintegrarnos con respecto a la relación con Dios. Podemos decir cuál es la idolatría que tiene una persona cuando sabemos que su corazón y su pensamiento están enfocados en la mayoría del tiempo en alguna de estas áreas que mencioné. Adán, en estado de adorazzo, es considerado el primer sacerdote. Y el Edén es visto como el templo encerrado. Cuando no adoramos como debemos adorar, todo comienza a desintegrarse. La alabanza correcta es la que guía a una buena sociedad, como dicen los teólogos y los estudiosos, el culto cultiva la cultura. Esto es el significado bíblico del pecado. ¿Qué hace Dios entonces? Reúne a su gente, explica cómo deben alabarlo. Cuando vemos todos los detalles en el Antiguo Testamento de cómo hacer los sacrificios, Él está enseñando cómo quiere Él la alabanza. No porque Él necesite esta alabanza para aumentar su gloria, sino porque nosotros necesitamos saber alabarlo para ponernos en el orden correcto con Él. ¿Cuál es el centro de alabanza a Dios para aquella época? El templo. Los profetas amaban y odiaban al mismo tiempo al templo. Lo odiaban por la corrupción que había en él. Y lo amaban por supuesto porque era donde moraba Dios. Ezequiel habla de la renovación del templo, haciendo alegoría del agua que emanará por un lado del costado de ese templo. Cuando miramos a Cristo, es rápido asociarlo con el templo. Recuerden que en aquella época, Juan el Bautista, que lo consideraban un profeta, no estaba en el templo. Juan estaba afuera, a las afueras, en el monte. Es ahí donde estaba Juan, donde él estaba haciendo estos baños y donde le explicaba a la gente que tenían que arrepentirse de sus pecados. Les enseñaba también. Es Juan el Bautista, nos cuenta Juan el Evangelista, que es el que dice, es ahí el Cordero de Dios cuando ve pasar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La gente ya no acude al templo. En el templo recuerden que iban a ofrecer sus sacrificios y antes de ofrecer los sacrificios, tenían que tener un lavatorio, se tenían que lavar, bañar. Ya no lo hacen ahí. Ya no acuden a recibir instrucción ahí. Está en donde Juan y donde están los discípulos de Juan y donde está más tarde Cristo, Jesucristo con sus apóstoles, también predicando y enseñando. Entonces vemos aquí como hay un nuevo templo, un nuevo templo que se está levantando, que se está formando, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo habla de Jesús como el nuevo Adán, el Adoratio, el que está en el lugar, en estado perfecto con Dios. Es por eso que Pablo dice que encontramos orden perfecto en él, no en la antigua alianza. Recuerden otro pasaje donde Jesús tumba todas las cosas que encuentra en el templo, lo que tenían los mercaderes y lo limpia en Santa Rabia. Cuando muere, recuerden también que la lanza atraviesa su costado y sale sangre y agua que recuerda a lo que nos dijo el profeta. Israel tiene una larga trayectoria de opresión. Ellos estaban esperando un guerrero, una persona que los liberara de todas aquellas tiranías por las que estaban pasando por otros gobiernos que los estaban dominando. Pero sin embargo, Dios aparece en la forma de un pequeño bebé inocente que viene al mundo en las condiciones más difíciles. Ni siquiera sus padres consiguieron posada en el pueblito de Belén, sino que tuvo que nacer en un peseo. Desde el mismo momento en que viene nuestro Señor Jesucristo al mundo encuentra contradicción con el mundo. Un rechazo. No lo aceptan. Es por esto que aquí comienza el lidiar con los enemigos de Israel. Y los enemigos de Israel no solamente son todas aquellas influencias externas que los han venido sometiendo como pueblo, sino que sus enemigos son esos enemigos que ellos tienen internamente, que cada persona tiene internamente. Y es ahí donde nuestro Señor, donde el Mesías viene a lidiar con esos enemigos. Y como Señor de las naciones vemos que Pilato cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado escribe en el tope de la cruz escribe rey de los judíos. No solamente en hebreo sino en griego también. Y recordando que poniéndonos en contexto de que cualquier judío que leyera aquello en aquella época iba a entender que ese era el rey del mundo, el rey de las naciones porque ser rey de los judíos era ser rey del mundo. Es aquí donde Pablo que en ese momento debe haber estado preparándose muy fuertemente en todas las cuestiones del judaísmo que analiza y reconoce más tarde que Cristo realmente es el Mesías. Recuerden que Pablo era antimovimiento cristiano, lo persiguió ferozmente y sin embargo Pablo encuentra que Cristo es de verdad el Mesías que completa todo aquello que esperaban los judíos. Bueno amigos, muchas gracias por haberme escuchado de nuevo. Que Dios los bendiga y recuerden cualquier duda pueden escribir a verdadenlared arroba gmail punto com y que Dios los bendiga. Gracias.